Ahora que Luis Miguel está buscando otra vez las mieles del éxito, yo creo que sí la va a hacer con el duetote que se va a armar con un grande, un grande de la música con una voz extraordinaria. ¿Quieren saber quién es? Yo les voy a decir. Se van a quedar de a cuatro. Oye, la jefa de gobierno abogando por las víctimas de violencia de abog... Bueno, por la víctima, abogando por la víctima. Pero ahorita vamos a hablar de eso empezando este programa este jueves. Bueno, y ahora, si nos ven guapísimas, luciendo un look pero chingón, el mejor peinado, el mejor outfit, este... ¿Qué quieren maquillaje? Lupita, platícales desde dónde. Porque tú y yo estamos, obviamente, transmitiendo de un lugar lejano cada una. Pero tú platícales lo que tuviste que hacer. Pero antes que nada, antes para que les pueda platicar, se tienen que suscribir al canal. Aquí, de historia en historia, pongan la campanita, que les sabe si cuándo va a empezar el programa los lunes y los jueves 8.30 en la noche con chat en vivo. Lo pueden ver cuando se queda nuestra... Aquí, pero si quieren estar en el chat en vivo con Claudia y conmigo, y cuando está Poncho, también está Poncho. Pero, pues, suscríbanse al canal, por favor. Nos van a hacer un grandísimo favor. Oigan, pues sí, les voy a platicar. Les voy a platicar que, como saben, yo tengo familia fuera del país. Y uno de esos países en donde yo tengo familia es Canadá. Canadá es uno de los países más cuidadosos en temas de la pandemia. Pero cuidadoso, me refiero cuidadoso. Para empezar, pues, tienen cerradas las fronteras. Apenas se suavizaron el día 5 de julio. Es que no alcanzo a ver el mensajito, ¿no? Bueno, pero apenas se suavizaron el 15 de julio. Ah, que me quite los lentes. Pues es que, la verdad, es que no quería que se me vieran los ojos. Sí. No, voy a quitar. Claro, nos estamos avisando cómo estamos en calidad de pardos que estamos. Y le voy a traer, ¿sabes qué, lentes oscuros, de hecho? Pero, bueno. Pues, vean mis ojos que están, es que es que van a entender mis ojos. Pero, bueno. Entonces, les platico que ha sido un país que ha manejado lo mejor que ha podido la pandemia. Se abrieron, no se han abierto las fronteras para turismo, pero hay una cuestión. Yo pude venir porque soy mamá de un residente. Si son parientes directos en ascendencia o descendencia, o sea, hijos o padres de un residente o ciudadano, entonces pueden venir. Entonces, para eso yo tenía que traer el comprobante de la residencia de mi hijo, pero además el acta de nacimiento que compruebe. Pero además una prueba de COVID en español y en inglés. Pero prueba de COVID no antígeno, sino PCR. Pero además, por supuesto, todos los documentos de Cooper, que está aquí conmigo. ¡Ay, Pacífico! Lo cual aplaudo, ¿eh? Porque han tenido un control, por lo menos de este lado, del otro lado de Canadá, de este lado de Vancouver, que es el lado del Pacífico. Ha estado muy bien controlada la pandemia. Pero, bueno. Yo nomás les platico. Que mi avión salía el día de ayer a las 5.40 de la tarde. Yo llegué a los mostradores de Aeroméxico a la una, porque tenía que registrar un perrito. Amabilísimo el señor Jorge Reyes. La gente del mostrador amabilísima. El problema es que eran dos o tres. Y entonces se iba juntando y juntando. Ustedes no tienen idea la cantidad de gente que era eso en pandemia, en México. Bueno. Total, ya por fin fueron, insisto, el personal es muy amable. El problema es que hay muy pocos. Y ya. Y pues ya, que si pasaba nada, que si pasaba el pago, que si no, pues ya. Me subí al avión a la hora que hay que hacerlo. Pasé seguridad. Yo es la primera vez que viajaba con un perrito. Y entonces pasé seguridad. Nos metimos a la salita de un banco al que yo voy. Y ya nos relajamos. Y ya, todo iba muy bien. Nos subimos al avión, el abordaje muy bien. Y pues 5.40, 6.40. Tres horas de retraso arriba del avión. Arriba del avión en pandemia. Con cubrebocas doble. Con un perrito encima. O sea, ¿qué les puedo decir? Yo, entonces yo sudaba y sudaba y sudaba. Y cuando los, el Cooper encima de mí. Entonces, se portó la vea muy bien. No ladraba ni nada. Pero pues estaba desesperado. Porque además no había comido. Ay, cosa. Ya por fin salimos. Logramos salir tres horas después. Aterrizamos en Canadá. En Canadá es muy rápido. Ya entré, estoy exenta de hacer cuarentena. Porque tengo una vacuna doble. Aquí se aceptan estas vacunas. Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson & Johnson. No Casino, no Sputnik, no las otras. Aquí no están reconocidas todavía. A lo mejor eventualmente se reconocerán. Pero esas vacunas no están reconocidas. O sea, sí pueden venir con esas vacunas. Pero no se van a considerar vacunados. Entonces, los tienen, tienen que hacer esta cuarentena. Que son tres días en un hotel. Y catorce días en una casa. Entonces, pues sí es un poco pesado. Pero bueno, ya después de eso. Pero salen las maletas y salen la. Pero yo no les quiero decir. Había gente. Porque como están cancelados los viajes. De Pakistán, de la India, aquí de Brasil. Hay muchos países que están cancelados los vuelos. Por lo menos a esta ciudad. Entonces, venían en el avión de Aeroméxico. Pues haciendo conexiones. Gente de la India. Gente de Pakistán. Gente de Brasil. De muchos lugares. Pero, ¿qué te digo? Con once maletas. Con diez. O sea, era una barbaridad. Las maletas tardaron. Cosas rarísimas en este país tardaron una hora en salir. Después, en cuanto sales. Pues ya voy a hacer el registro de Cooper. Ya lo reviso. No lo revisaron. Revisaron sus papeles. Salgo. Inmediatamente que sales. Hay un mostrador en donde te registras. Y esto es sin excepción alguna. En donde te registras. Aunque yo haya traído mi prueba PCR negativa. Te registras. Y ahí pasas a que te tomen una prueba de COVID. PCR. Y a los tres días te van a avisar si tienes o no COVID. Si tienes COVID, pues te van a decir. Te tienes que encerrar en tu casa. Nos dejas un teléfono para que sepamos que no te vas a salir de ahí. Y ya. Y si no tienes nada, pues ya eres libre. Pero tienes que andar así. Entonces, entenderán, muchachito. Que yo me dormí aproximadamente ayer a las tres de la mañana. Después de haber llegado a la una de la tarde al aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí son dos horas antes. Tengo tos. Pero bueno, esto es porque me está saliendo esta alergia. Pero, o sea, tengo que. Me dormí de la Ciudad de México a las cinco de la mañana. Y pues estamos aquí. Aquí son ahorita. ¿Qué horas son ahorita? Las once, ¿no? Las son las once en México. Aquí son las nueve. Y entonces, pues sí, sí. Si no tengo ojos, ni tengo pestañas. No, yo saldría con almohada. No manches. Caray, sí. Cuéntanos tú, Clau. No, pues yo, este, mi nuera se fue a España, este, a hacer un trámite para su nacionalidad española. Y, este, y nos quedamos mi hijo Álvaro y yo. Que Álvaro está retacado de trabajo. Me da risa porque era una junta de trabajo y después una entrevista y después así. Yo con el bebé metida, entreteniéndolo. Y obviamente me estaba yo maquillando y el bebé, pues me agarraba una brocha. Se la pasaba y Álvaro, cuando salgo, se lastimó el bebé. Le digo, no, usó todos mis maquillajes posibles del bebé. Estoy ahorita cuidando al bebé. Lo voy a cuidar de aquí hasta el martes de la semana que viene. Juntos a Álvaro, yo y entrando la gente. Mi hija, déjenme y les platico. Bueno, mi bebé se portó muy bien ayer todo el tiempo que yo lo vi. En la noche Álvaro se aguantó con él. Este, la pasaron bien porque es un bebé que todavía, pues, no tiene su sueño así todo, todo corrido. Pero, este, la estamos pasando bien. Yo estoy fascinada atendiendo a mi bebé. Pero si se dan cuenta, no peinarme el maquillaje. Vean ustedes cómo está. Esto, esto se los platico. Esto lo traigo desde ayer. Si Lupita dice, no me bañé. Bueno, yo menos. Yo lo traigo desde ayer. Pero así me levanté, así le hice el desayuno a mi bebé. Y así los estoy recibiendo yo en la casa de mi hijo de Cuernavaca. ¿Ok? Prometo yo que pueda. Pero, ¿qué tal, Lupi? Somos disciplinadas, somos profesionales, haciendo un programa como sea. Así es, fíjate. Como una amiga, cuando yo tomaba clases de etimología, por supuesto, segundo de preparatoria. Me acuerdo que estábamos en el examen final y una amiga mía, en el examen, no había estudiado la parte de náhuatl. Y me decía, oye, ¿qué quiere decir ahuehuetl? Yo le decía, a fuerza. Y así lo puso en el examen. Pero bueno, nosotros estábamos así, ahuehuetl, pero que por supuesto no quieren decir eso. O no, pero aquí estamos. No, no, es que qué pelos, ve. Pero bueno. Bueno, ya. Total, que ya nos entendieron. Así que todo lo que sean críticas por mi todo. Oye, tanta explicación, ¿verdad, Lupi? Para decir, viejas codongas que no se arreglaron. Pues no, es que además, fíjate, medio mes, sí me peiné. Miren, ahí está todo. Pero sí, sí. No, para lo que viviste y para la hora que sí. Y no, pero, mami, yo estaría ahorita con una nueva. Ya me preparé un cafecito. Me preparé un cafecito. Yo ni eso, pero bueno. Me lo preparé después. Bueno, pues entonces les platico. Oye, me enteré ayer, en estas tres horas que estuve ahí en el avión, que don Vicente Fernández fue a dar al hospital. ¿Cómo es eso? Se puso malito. ¿Qué? Como del estómago, ¿no? Sí, este, pues fíjate que estaban preocupados. Lo llevaron a un hospital porque empezó a mostrar, pero varios síntomas, muy diferentes. Temperatura, que pues que preocupa, ¿no? La temperatura, no nada más a la edad de don Chente, sino por lo que ya sabemos que puede detonar. Pero, y luego lo entra y a estos equipos de radiografía y todo eso, que también te quedas pensando, pues, ¿qué tratará el problema de salud? Pero no tiene infección en las vías urinarias, la temperatura por ahí, trae diarrea, que la diarrea la ha de traer porque, pues, su hijito, este, Vicente Junior, de veras, no sabe atinarle a lo que tiene que decirle al público cuando se desaparece durante un tiempo preocupante. Y luego, cuando regresa, nos ha cambiado mucho la versión, el Vicente Fernández Junior, de por qué desapareció. Oye, es que, a ver, él negó, Clau, él negó que había estado en una clínica de rehabilitación. Sí. Lo negó. Pero después a Daniel Bisoño, Daniel consigue esta entrevista, y entonces a Daniel le confirma que sí estuvo, pero que prácticamente secuestrado. O sea, que no era que él fuera ludópata ni se anduviera gastando la lana, que nomás iba pasando por ahí y como con un gancho lo jalaron, lo metieron y dijo, ay, no, yo qué pedo. Yo, ¿qué hago aquí, yo hago aquí? ¿Qué? Yo nomás iba pasando. Está muy raro a cambiar, te digo. O sea, no es, además te voy a decir algo, eh, mira, utilizar el secuestro en algo que al final de cuentas es como, creo que en este caso se llaman intervenciones, ¿no? Cuando hacen en Estados Unidos, Lupis, que interviene la familia cuando ya ven a su enfermito de Beto a saber de cuántas cosas, de adicciones, de adicciones prácticamente se trata el asunto. Y entonces, pero lo convencen de entrar. Por si no te acuerdas, Lupis dijo que él entraba para hacer un estudio de campo. O sea, como es intelectual, quería saber cómo estaba el rollo sociólogo en ese lugar, pero prácticamente de manera intelectual entró. Luego ya resulta que entró como a manera de secuestrado. Ya esa es ya la segunda. Ya, 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 pues no, pues vamos a mandarlo a la mañanera, Lupis, porque quién es quién y las mentiras también. Pero además, este, o sea, resulta que ahora estás, él hace investigar. Esta es una de tantas investigaciones que ha hecho, ¿no? La más importante. Sí, 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 claro. Yo creo que sí. Sí, Vicente. Es conocido por las, por las investigaciones que hace Vicente Fernández Jr. Sí, entonces, sí tiene mucha credibilidad esa pregunta. Claro, su versión es muy creíble. Entonces, si vamos a suponer que fue secuestrado, no, 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 o fue eso y pasado, no, no, no. Ah, no, pues es un estudio, un estudio de campo de un intelectual que realmente estamos esperando de los resultados que arroje este, este trabajo tan. Qué padre, va a ser un informe muy interesante, muy detallado, yo creo. Oye, Lupis, este trabajo tan de punta, tan de punta. Oye, perdón mi tose, pero esto es muy temprano y a mí me dan las alergias de la mañana y ahí voy, ahí voy. Pues resulta que hablando de familias, de relaciones familiares, la Vanquels y la, o sea, Rocio Vanquels y Rocio Pasquel van a ser Rosa de Dos Aromas, una super obra de teatro muy bonita y demás que han hecho super actrices, ¿no? Sí. Yo me acuerdo con Cintia Clipo la hizo, no me acuerdo, o sea, tengo los nombres, o sea, tengo la imagen de las personas que lo han hecho, no sé si Rosa María Bianchi, no sé si Rebeca, yo no sé, pero sé que recuerdo que han sido muy buenos elencos. Sí, es muy buena obra, ¿eh? Porque trata de... Pilar Pellicer. Ajá, sí. Oye, es muy buena obra porque, bueno, no pusieron a Silvia con... Ah, no, porque no se puede, porque ella ya... Qué falta de respeto, pero bueno, se trata, ¿sabes? De un cuate con las mujeres y al final de cuentas, las mujeres que contactan o se encuentran o lo que sea, pues acaban haciéndole pagar, ¿no? Sus pecadillos de fidelidad. Yo la vi con Olivia Collins, que Olivia Collins estaba guapérrima en ese momento, guapérrima. Pero creo que era... Fue la película. Ok. Ok. Es una obra de Emilio Carvallido, según recuerdo, ¿no? Ajá, sí, creo que sí. Muy buena, muy buena. Y este... Y ha de estar también muy buena con estas dos hermanas porque yo te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí, yo no sé mucho de la Van Kels, pero Silvia es muy buena actriz. En comedia es excelente. No sé si viste la obra de teatro. ¿No te acuerdas que, Silvia, este, Rocio Van Kels era la villana en Los Ricos también, Llorán? Sí, pero... Era una gran villana. Todo el mundo se quedó con ganas de verla más. Lo que pasa es que se dedicó a la música. No, no, no. Sí, no. Como actriz, sí. Estoy hablando de comedia. Ah, ok. Porque al final de cuentas, Rosa de dos aromas tiene comedia, ¿no? Ok, ok, ok. Perdón, ¿está ladrando Cooper? Porque es nuevo. Perdóname, Clau, te interrumpí. Perdóname. No, no, no. Te digo que yo dudaba un poquito de la Van Kels en ese sentido. No le conozco. Sí, como villana es una móntrica, maldita villana. Sí, sí, sí. Claro que sí, muy buena. Así como... Perdónen los ladridos de Cooper. Igual que yo, se está adaptando. También se desveló. Y el pobrecito, imagínense, yo me comía y nos regaló a Aeroméxico un sándwich. Pero a él nada. Entonces, él sí venía... Viene cansado, cansado. Y aquí alrededor hay otro perrito. Entonces, está ladrando porque oye un perrito. Oye, Lupita, ¿y tú te preguntas dónde te llevaste al perro? ¿Sentada junto a ti? Sentada en... Sobre de mí. Sobre mí. Sobre yo. Sobre mis... En mis piernas. Pero si es perro grande, tienes que pagar un... Mira, lo que pasa es que hay varias cosas. Tú puedes llevar a tu mascota. Si es un perro grande, normal como mascota, pues tiene que ir abajo en cabina. Abajo, abajo en equipaje. Si es un perro pequeño, si es un perro pequeñito que nada más es mascota, con que cumpla, que no rebase cierto peso, me parece que son 10, 11 kilos, entre el perro y la canastita. Ah, ok. Hay perros grandes guías, que es para enfermos, por ejemplo, de diabetes o ciegos. Bueno, que no son enfermos, pero que tienen... Que tenga que manejar a su perro con él. Que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, la ceguera, o que necesitan ser avisados de la diabetes o algo. Entonces, son perros guía que están entrenados para asistencia. Y hay otro que es apoyo emocional. El apoyo emocional va contigo tu mascota. Sea el perro o un gran anex. Sí, sería medio ridículo llevar un gran anex en las pernas, pero yo creo que no te lo permitiría, porque yo creo que no debe rebasar cierto peso. Pero, o sea, cierto tamaño. A ver, ya a Cooper. No, mira, Lupis, después de nuestro look, puede entrar Cooper, tu tosera. No, pobrecito. O sea, acá, oye, ahorita que venga agua, los aires a mi bebé, los gases. No, hombre, ya aquí. Es un programa diferente, mi querida Lupis. Hoy sí, permítanos todo, la verdad. Ay, sí. ¿Qué verdad? Buena onda. Ponle la cámara para que se tranquilice, para que seamos en lo mismo. Oigan, es que además, ustedes deben saber, ustedes deben saber que acaba de pasar una ola de calor en Vancouver, que era un domo de calor, que llegaron en un pueblo que está aquí a una hora, a 47 grados. Este pueblo, a los dos días de este domo de calor, se incendió el 90% del pueblo. Entonces, hay una ola de calor en Vancouver muy fuerte. Entonces, a pesar de que es muy temprano, estoy sudando. Estoy sudando, o sea, que me voy a quitar el suéter, si me permiten. Sí traigo. No, no, y si quieres jugamos a prendas, Lupis. Sí, claro, perdón, pero si me estoy muriendo el calor. Está ya cállate, ya, Cooper. Pero bueno, perdónenme, perdónenme, perdónenme. Oye, ¿en qué jugamos, Lupis? Ya te callas, Cooper, por favor. Ya te da lo que yo le reclamaba a Maxi, que ladraba. No me acusen con Boris, perdónenme, perdónenme. Ahora sí, seguimos. Oye, a propósito de producciones, pues resulta que se va a estrenar Vencer el Pasado. Que todo mundo la espera, que es la novela de Rocio Campo. Ya, por favor. Que es la tercera de esta trilogía que hizo, de Vencer el Miedo, Vencer el Desamor, Vencer el Pasado. Es la que viene con Erika. Pues a mí me habían invitado siempre a las presentaciones. Yo creo que ahora, como ya no escribo en el gráfico, pues ya no me hicieron favor de invitarme. Pero, como no depende mi opinión de que me inviten o no a sus presentaciones, yo admiro muchísimo a Rocio Campo. Arranca. Seguramente la voy a ver, porque, pues si he seguido las tres, no tendría por qué no ver esta. Y estoy casi segura por la manufactura que tiene Rocio Campo, por la calidad que tiene, por Camín Can, que es un gran director. Yo creo que va a ser una muy buena oferta. Y va a empezar después de qué le pasa a mi familia. Ya te callas, Cooper, de veras. Perdón. Que salga. ¿Saben qué? Déjenme ir por Cooper. Espérenme. A ver, ya. Espérenme, ahí voy. Tú, yo, te aguantamos todo. Ahí está. Ya. Perdón. Ya, por favor, ya tranquilo. Cooper. Cooper. Ahí está. El Canadian boy. Bueno, pues entonces te decía, yo creo que, o sea, no, no pasa nada. Si no me invitan, no pasa nada. Ya espero pronto escribir en otro diario o en otra publicación impresa para que vuelva a tener mis invitaciones, pero si no, pues no pasa nada. De todos modos, la vamos a ver. Sí, eso, eso es bien chistoso, Lúpez. Cuando eres columnista, en un medio, ¿cómo te buscan? Claro. Pero bueno, no pasa nada. La verdad es que no depende, nuestra opinión no depende de una invitación o no. Insisto, por supuesto, la manufactura de Rocio Campo es indudable, indudable, y no me tiene que invitar a ningún lado para que yo vea su producción. Oye, y a propósito, ah, no, bueno, es que estaba viendo aquí que está, es que estamos en orden, espérenme tantito. En orden, en total desorden, Lúpez. Bueno, sí, de los chases, te les juro que, perdón, ahorita me quito los dentes. Frida Sofía volvió a hacer declaraciones, a ver. Que volvió a decir, la entrevistaron de nuevo, la vi en Sale el Sol, en un videíto de Sale el Sol ahorita, en donde dice que su mamá no la busca. Eso me sorprende, Claudia, me sorprende que su mamá no la haya buscado. Ustedes saben, les acabo de platicar lo que hice después de un año y medio de no ver a mi hijo, pero con el cual he platicado casi diario. Pero, ¿cómo no vas a querer, mamá, ver a tus hijos? O sea, el otro hijo está todavía más lejos y espero poderlo ver pronto. Pues vamos uno por uno. Pero me sorprende que las mamás, tú, Clau, estás ahí con Álvaro cuidando al nieto y las mamás hacemos todo lo que sea por estar con los hijos. ¿Cómo es posible que en este rollo, en esta lucha de acusaciones con abogados de por medio, al margen de que tu hija sea o no culpable, ¿cómo es posible que todavía no te le hayas acercado? No entiendo. Mira, Lupis, cuando ocurrió, acuérdate que dijimos y yo lo sigo apostando. Y sí da mucha tristeza porque, como tú dices, ¿no? Cuando eres mamá, tienes hijos, te preocupa, no quieres estar o debes estar o como sea. Este, no entiendes, no entiendes las actitudes, ¿no? Pero yo siento que desde hace mucho, la ruptura entre Frida y Alejandra no se va a resolver nunca. Y a medida que van pasando las cosas, van pasando cosas más graves, se van diciendo, porque te voy a decir, igual a lo mejor Alejandra no es tan agresiva cuando deja ir algún comentario sobre su relación o no relación con su hija Frida Sofía. Frida Sofía es infinitamente más fuerte. Lo último que dijo es que su mamá era una persona oscura, ¿no? O sea que, no, o sea, yo no puedo imaginarme, digo, por más que me odiaran les jalara yo los pelos, les pegara diciendo a mis hijos eso de mí, pero bueno. Y son cosas tan graves que yo creo que independientemente de que no lo entendemos porque es madre e hija y es un lazo y un vínculo impresionante desde el momento en que tú les diste la vida. O ellos pueden pensar que tú les diste la vida a ellos, verlo tú así, o ellos verlo desde que te dieron la vida, ¿no? La persona que te dio la vida. Para mí, yo ahora veo en el medio del espectáculo cuántas, podríamos contar 10 ahorita de rapidito, Lupis, de los hijos que están peleados con sus papás. A muerte, a muerte. A ver, vamos a hacer memoria. Bueno, empezar. Porque hay relaciones muy bonitas, o sea, por ejemplo, Coque Muñiz con su papá es una relación muy bonita, Vicente Fernández con sus hijos es una relación muy bonita, pero hay otros que sí tienen como, pues sí, tienen sus hijos, ¿no? Pues, ¿qué está pasando, no? O sea, de veras, de veras es este, a ver, ¿qué otros tenemos en el, en el, este, así de que estén peleados? Si no nos acordamos nosotros es porque andamos muy así, pero yo creo que el público ahorita, en este instante, nos puede recordar algunos casos de famosos peleados con los hijos. Que no, ah, o sea, ¿te acuerdas Germán Robles, que ya murió, que en paz descanse, tenía problemas con su hija? Sí, porque. Tenía problemas con su hija, que se casó con Rogelio Guerra. No, y además por una estupidez. Porque ella, Germán, no quería que su hija anduviera con Rogelio Guerra. Exacto, ahí se pelearon. Y desde que inició una relación con él, no, no tuvo relación durante añísimos con su papá. Pero además te voy a decir algo, se me hace, ese sí se me hace un pretexto o uno, o un, este, como no tan válida, porque no, ¿qué tan grave puede ser que, que este, que no te guste? Yo creo que en realidad, Clau, en realidad es una excusa. Esa es una excusa. Es que a lo mejor son familiares tóxicos, y en realidad la primera excusa que sea, va a ser como lo que derrame el, el, el agua de un vaso, ¿no? Y, y es lo que ya, porque hemos leído ya ahora, ya como, como todos somos consejeros y coaches de vida, y todos nos aconsejamos y nos decimos cosas, y frases bonitas. Hemos leído que no, no necesariamente la familia es familia, ¿no? O sea, el que, el que hayas nacido con una relación consanguínea o aparentado de alguna manera, no quiere decir que tengas que ser familia, pues familia es la que no te hace daño. Y ahí seguramente ya tenían una relación tóxica previa. Definitivamente. Ahora también vimos, bueno, desde que murió Jenny Rivera, pero creo que lo más dramático, entre un pleito y lo más dramático, porque ahorita no lo hemos visto con Alejandra y con, y con Frida Sofía, ni con otros, pero lo más dramático fue lo de Jenny Rivera con, con la Kiki, la de la Chiquis. Porque ahí, fíjate, es cuando nosotros decimos, bueno, y cuando pasa algo grave, ¿por qué no suavizas las cosas si al final no tenemos la vida comprada? Al final, pues puede pasar algo. Y la vida no le dio a Jenny Rivera. Yo, yo te puedo asegurar que Jenny Rivera, cierto o no, polémica, que sí lo fue, súper escándalo, de lo que haya pasado entre ella y, este, Loaiza y su hija Chiquis, ella sí tenía, este, previsto, pensado, ya venía madurando el acercamiento con Chiquis. Porque se puede ver en el último show que tuvo, este, Jenny Rivera, ¿no? La canción que le dedica, o sea, como que ya empieza a ver algo y plum, se te fue la oportunidad. Sí, es muy valioso y es bien rescatable de los famosos que en algún momento estuvieron distanciados de sus hijos o viceversa, los hijos de los papás, porque uno es el que es el que pone, ¿no?, la distancia. En este caso, por ejemplo, Frida es la que está poniendo distancia de su familia, ¿no? Cuando un papá o mamá se reconcilia o rescate, oye, eso está padrísimo, porque yo creo que se subsana cualquier cosa, cualquier ruptura, cualquier dolor que haya habido, y está bien, es como rearmar el rompecabezas de vida, pero bueno, no todos los... Otros que recientemente... En el juzgado, Merli Uribe y su hijo. Sí es cierto, sí es cierto. Es verdadísimo lo que se han dicho la madre al hijo, el hijo a la mamá, y que al final de cuentas le pidieron que le pidiera disculpas a su mamá pública, el chamaquito este, y lo hizo de una manera como diciendo y te encajo otra vez el puñal, porque lo hizo de una manera como diciendo, sí, le vas a dar dinero a tu mamá y le vas a apoyar y económica, sí, porque lo necesita para que vaya con el loquero. Sí, 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 casi, casi, casi. Oye, a propósito de esta ruptura de relaciones, es que este pobrecito de veras no tiene ni idea lo cansado que está, ahorita nos vamos a salir a pasear, pero bueno. Resulta que... También, fíjate, te lo debía haber mencionado antes, pero queda mucho el tema, porque cuando se rompen así es que hay algún desalmado. Puse una encuesta en el programa, déjenme buscarla, en el Twitter del programa. Ay, sí, yo le entré. Preguntando si iban a ver la desalmada o no. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo quedó. Déjenme ver, déjenme ver más que la encuentre. Aquí estoy, aquí estoy. A ver, mira, fueron muy poquitos votos, pero... Ah, no, 431 votos, estuvo bien. Y cuenten, ¿ven la desalmada? 13% dijo que no se la pierde. De ninguna manera dijo el 33%, y quienes preguntaron ¿la qué? Que no tienen idea de lo que les estaba hablando fueron el 54%. O sea que... Pues no, no, la verdad es que no es algo que... A ver, la desalmada empezó, según entiendo, en horario estelar, 9.30 en la noche, después del dragón, y con la actuación de esta persona que ha generado... Bueno, olvídate de la popularidad, ¿te acuerdas de Cantín? ¿Te acuerdas de Pedro Infante? No. Ay, por favor, Pedro, quítate. Se quitan todos, por favor. Por favor, quítate, Pedro. Aquí, la más popular, y por eso la pusieron en Prime Time, en horario estelar, en la novela estelar de la... Canal de las Estrellas, Alivia Brito, que se madrearon a un fotógrafo, que no le han devuelto su equipo, y que se burla de él en TikTok. ¿Por qué no esta mujer tan popular hay que ponerla en horario estelar? Y entonces, pues yo la verdad, me escribieron y me dijeron, ¿estás viendo La Desalmada? Le dije, por supuesto, por supuesto que no. Bueno, es que me dijeron, por favor, ve por lo menos un capítulo, porque la verdad es que creo que las actuaciones están muy malas. Y pregunté yo, ¿y quién dirige? Garcini, Alejo, entonces ya no me digas más, no me digas más. No necesito verla para saberlo. Seguramente es una farsa, pero entonces tienen, fíjate que, por supuesto, no la voy a ver, no me interesa verla, no me interesa ver a una mujer tan displicente. Porque, a ver, lo de Marjorie de Sous es un asunto, nos puede caer bien mal o regular, pero es un asunto personal con el papá de su hijo, que algunos lo tendrán puntos de vista, pero el asunto de Libio Abrito es haber agredido a un personaje que estaba haciendo su trabajo, haberlo golpeado, que no le haya devuelto el equipo hasta el día de hoy, que se haya burlado de él. A mí me sorprende y muchísimo porque que yo lea periodistas de espectáculos comentando, entiendo los que trabajan en Televisa, eso no entiendo, pero periodistas externos a Televisa que estén comentando y alimentando la carrera de esta mujer, cuando a un colega suyo lo hizo pedazo, o sea, no sé, ¿tú cómo lo ves, Clau? No, yo, fíjate que, bueno, ya que me estás dando, oye, razones de quién dirige y todo el rollo y que las actuaciones están del cocol, bueno, pues mucho menos. Igual, y podría verla para reírme, como te acuerdas, ¿te acuerdas con Rafa Hueva? Rafa Hueva. Pues fue espectacular esa época del tuitear telenovelas. Yo no lo haría y no lo voy a hacer porque efectivamente yo, cuando menos, siendo periodista, estando del lado de la razón porque esta mujer tendría que haberle pagado a este hombre su cámara y tendría que haber asumido la responsabilidad que tuvo en este rollo. No lo hizo, no le importa y entonces, pues yo sería como verla, parece mentira, pero es, verla te voy a, te voy a premiar porque al final de cuentas el productor ya la premió. Claro. El productor y la empresa ya premiaron a la actriz por andar haciendo y ya la premiaron. Es cierto, es cierto. Si es la empresa de la señorita Livia Brito y la quiere premiar, está bien. La gente que la quiera ver incluso por curiosidad, pues yo, ¿qué les puedo decir? Claro. Yo no. Simple y ya, y lo dije desde un principio cuando pusiste la encuesta Lupis, yo puse de ninguna manera. Para nada, fíjate que no. Para nada. En primer lugar porque ese 13% de no me la pierdo, no mami. No me la pierdo como si, ay, si estuviera, qué bárbaro. No, no, para nada. Con la oferta que tenemos ahorita, fíjate que ahorita estoy pensando, hace rato mencionamos a Erika Buenfil, la entrevista que le hizo Jordi Rosado, que para variar es una muy buena entrevista donde Erika Buenfil se confiesa todo, cómo se embarazó, cómo fue el romance con el papá de su hijo, lloró, conmovió, la, la, la. No entiendo por qué que ella lo dijo en esa entrevista con Jordi, porque cuando Erika se embaraza del hijo de un presidente que efectivamente fue un presidente que apoyó mucho a Televisa, no importa, ¿por qué a Erika Buenfil la corren, la despiden por estar embarazada, que no es ningún pecado, que no es ningún delito, que es una mujer como cualquier otra que se embaraza del hijo de un presidente o en ese momento expresidente, creo que era, no me acuerdo, sí, creo que era expresidente ya. Ya era expresidente. Entonces, bueno, se embaraza del hijo de un expresidente y la corren y en cambio a una mujer que madre a un hombre trabajador la premia. La premia. Entonces, pues así, tan fácil, como le están premiando, yo nada más espero de veras, no, no estoy armando un boicot ni nada, pero la gente que de veras no estuvo de acuerdo con esto de Livia Brito, no puede estar de acuerdo ver algo porque es un premio. Solo falta que sea, que rompa récords de audiencia y te voy a decir por qué sería únicamente por curiosidad de verla, por la polémica que se armó. No, yo definitivamente, mira, Lupis, ni un capítulo, ni uno. Ni uno, yo tampoco, no va a haber ninguno, o sea, ni uno. Y mira que hay novelas que a veces las comentas en el principio, otras las comentas en el final, otras las comentas todas. Últimamente hay muy poco que comentar uno porque lo que está muy bueno, no todos lo vemos al mismo tiempo, no te puedes poner a comentar una serie más que en el estreno y no todo el mundo ve al mismo tiempo una telenovela, por eso es un poquito complicado, tiene que ser de verdad un trancazo muy fuerte para que se comente o un hashtag inflado por las casas productoras que comúnmente es lo que ahora sucede. También. Las mismas casas productoras los inflan para que se hagan tendencia, para que se comenten, pero bueno, y no por eso lo que quiero decir, el otro día platicaba con un amigo y me decías que escogí esta película porque tenía cinco estrellas en Netflix, y me decías que eso no es ninguna garantía porque el público es el que pone las estrellitas. Hemos visto cosas terribles con una estrella, con cinco estrellas, pero bueno, así las cosas, y entonces continuemos. Y lo siento por el productor, déjame y lo digo, lo siento por el productor, no tengo nada contra el productor, me da mucha lástima por el elenco que tiene porque realmente tiene muy buenos actores por ahí, que sí, sí, con mucho gusto los voy a ver en otro momento. Es todo. Para otra, en otra ocasión, lo dejamos para otra ocasión. Oye, y entonces les vamos a explicar, en este momento, el día de hoy, a pesar de las condiciones deplorables en las que nos encontramos, sobre todo yo, hay una sección que es una muy gustada sección desde que la estrenamos, que es la mega mamá. Por favor, lleguen hasta el final de este programa porque al final también hay un a quien chingados le importa, pero eso va a estar al final. Entonces vamos al día, en este momento, a la mitad del programa, vamos a decir la mega mamada de la semana. Y la mega mamada de hoy la trae Claudia Dicas. Ay, Lupis, qué bueno que inventaste esa de la mega mamada porque si no me hubiera yo abogado, me estaría asfixiando, qué sé yo, que no sé. No, oye, me meto que, que de hecho no he tenido mucho tiempo porque estoy entre bebé, abogados y demás, pero me meto a leer algo que ha estado, sale y sale, que esté la polémica, se supone, ¿no? Es una nota importante, relevante. Digo, por favor, me da risa. Hablando del diputado, de Sergio Mayer, Sergio Mayer, no sé con qué intención, ah, ya sé, es que le han tirado tanto de tráfico, de influencias y de no sé qué, que yo creo que es cortina de uno. Yo creo, porque no puede atreverse a decir que Luis Miguel en algún momento, cuando él, espérense, no Luis Miguel, eh, cuando Sergio estaba en la cúspide con lo de la bolita que te sube y la bolita que te baja, Luis Miguel quería hacer un dueto con él. y moría por hacer un dueto con este hombre. A ver, a ver, vamos por partes. Cuando Garibaldi cantó, yo tengo una bolita que me sube y me baja, el que menos cantaba, bueno, ya no digamos Charlie, que Charlie está descartado completamente, Charlie de Garibaldi, pero, perdón, Sergio, Sergio que sea cantante, Sergio que sea, se haya caracterizado por eso en su carrera, no mamar, estuvo en un grupo, no mega mamar, porque estuvo en un grupo donde habían algunos, y ya lo dijo, este, el productor de ese momento que hasta lo de Garibaldi cuando salieron, mira, pura jalada y los grabaron otras vocecitas porque esto no tenían nada que hacer más que enseñar acá, enseñar acá y mover acá, pero lo de, lo de este cuate me parece una locura que ande diciendo que Luis Miguel quería hacer un dueto con él, ni en los peores momentos artísticos de Luis Miguel que son ahorita, que ya no canta, no canta, no es que no cante, el señor sigue cantando, pero digo, ya no canta en los escenarios, claro, 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 yo sí lo creería, yo sí lo creería porque, o sea, a ver, yo estoy casi segura que en el momento que Sergio Mayer se negó a hacer ese dueto fue cuando Luis Miguel dijo, bueno, pues entonces háblele a Frank Sinatra, es lógico, ya entiendo, ya entiendo qué privilegio tuvo Frank de que se negara a Sergio Mayer, háblele a Sheena Easton que el otro día escuchaba que un periodista de espectáculos mucho, muy reconocido decía que Luis Miguel solamente había hecho un dueto y se había sido con Frank Sinatra, pero también hizo uno con Sheena Easton. No, 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 pero además hizo muchísimos más duetos. El caso es que, bueno, pues total que yo creo que sí, yo sí creo que pobrecito Luis Miguel, yo creo que es una de sus frustraciones en la vida y qué bueno que Frank Sinatra salió al quite. Esa es la que Frank Sinatra se murió sin saber quién le había hecho el favor. Fíjate, ¿quién le dio ese privilegio? Fíjate el favor de que Luis Miguel cantara con él porque alguien debió haberle informado que Sergio Mayer, que espectacular cantante mexicano, ese sí mexicano completo, porque ya es que Luis Miguel es de Puerto Rico, ¿no? Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Pero no, Sergio Mayer es del mero Ixtapalapa, cabrón. O sea, del mero Ixtapalapa. O Los Ángeles Azules de Ixtapalapa para el mundo. Ándale. Claro, por supuesto, sin el talento de Los Ángeles Azules, sin esa proyección brutal, sin llenarnos Vive Latino, no, no, o sea, no, pero bueno, sí, sí. Ay, por cierto, yo conocí a los papás de Sergio Mayer hace mucho, y le estaré platicando del poral del año 91, 92, que era cuando el papá de mis hijos y yo, pues todavía éramos pareja, teníamos una casa aquí en Cuernavaca, bueno, un departamento en un lugar muy bonito y los vecinos, este, pues, los invitaron a los papás de Sergio Mayer un fin de semana ahí a ese lugar. Fíjate, la mamá de Sergio Mayer, qué bárbara, una señora guapísima, con mucho porte, y el papá, muy buena persona. Ok. Sí, recuerdo, muy buena persona. Me llamó mucho la atención porque traía muchos colguijos que en aquel entonces era cuando, bueno, ahorita te matan, en aquel entonces pues te jalaban y te niña, claro. Sí, ¿no? Con tanto pinche colguijo de oro que debe de haber sido de oro. Claro. Pero me llamó mucho la atención porque dije, pues, pues, que se las quite para asolearse porque te quedan marcadas, te quedan marcadas. Yo, por ejemplo, cuando me asoleo con estas, me queman, igual, me queman. Igual así se asolean, no, pero, pero, mira, era una tras otra cadena, así, 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 así. Pero está bien porque, imagínate, una, la, el, el tener un negocio de carnicería es comida, güey. No, pero tú no tienes idea lo que, el dinero que hay es, la barbaridad. No, 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 por eso digo, yo me imagino que por tener ese negocio, ¿por qué se iba a limitar a colgarse tres? Pues, sí. ¿Por qué se iba a quitar tres o cuatro cadenas del cuello si le podían colgar ocho? Porque yo conozco, yo conozco una familia de, que ellos son, carniceros también, que es una carne estupenda, cuando alguien la necesite, les digo, está ahí en el, en Santa Teresa, de verdad, una carne maravillosa, pero ellos son muy sencillos, mucho muy sencillos, ya digo, su carnicería fue creciendo, 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 tienen un restaurante. Pero la carnicería creció, no ellos. No, pues ellos crecieron como, bueno, por supuesto, pero no, o sea, bueno. Pero no su ego, porque. es el ego, es el ego, es el ego. Es a lo que me refiero, es a lo que me refiero. Pues, tu ego no puede reventar al, a la máxima empresa del mundo, lo que no puede reventar es tu ego. Claro, that's right. Pero güey, Sergio, tú sigue diciendo que Luis Miguel quiso hacer un dueto contigo, mega mamada, pero al final de cuentas no es el único, porque, pues todos han salido a decir que si los besaron, que si eran el amor imposible, que ya nomás faltabas tú, güey, de dueto. Señorito, es el señor. Que Luis Miguel quería algo contigo, o sí. El nuevo señorito Almodóvar. Oye, y este, Clau, y entonces yo quiero que nos platiques, porque Claudia me estaba platicando antes de que empezábamos este programa. Miren cómo va pasando mi alergia, ya se está yendo. Me ibas a platicar de un evidente porno. Sí, fíjate que hay, se llama Luna, ¿qué? Bella. Luna Bella. Luna Bella. Es una, es una actriz porno, joven, guapa, que tuvo sus encuentros y roces, bueno, perdón, eh, porque encuentros y roces se puede, este, claro. Sí, sobre todo hablando de porno. Ay, ándale, eso, eso fue lo que me hizo Claudia, no digas ni, ni encuentros, ni roces cuando estás hablando de, de, de porno. Sí, si roces y encuentros, o sea. Sí, estoy loca, ok, bueno. Y acá vamos a hablar de carnicerías. Pero sí se puede decir fricciones, ¿verdad? O tampoco, no, también en casa. Pues es, de casco. Y de encaje tampoco. Bueno, el chiste es que tuvieron su gran pleito de encontronazos, Just Stop y está Luna Bella, que es una, una, es una actriz de películas porno, pues hay muy ella, muy su carrera, muy su cuerpo y no hizo decisión. Pero entonces, Jocelyn, o sea, alias Just Stop, no estaba de acuerdo con la actividad de esta mujer y siempre la criticaba y eso y eso. Un día la ve en una reunión a la que Luna Bella fue invitada por el hermano de Jocelyn, de Just Stop. Bueno, le dijo, no le dijo, puta, piruja, porque, porque eso ya se lo había dicho. Claro. Ya se lo había dicho. Pero aquí lo interesante, Lupis, es que esta mujer dijo que está demigrando, me está insultando, yo no me he metido con ella, yo llevo mi carrera, mi trabajo muy aparte, si yo vengo a una reunión porque esta mujer tiene que decir que tiene una piruja, una prostituta y una bla, 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 y dijo, yo por mí me la hubiera madreado a Jocelyn, o sea, era una bella a Jocelyn. Pero dijo, no, porque yo creo que más allá de una actriz porno, ella sí reflexiona que de pronto llega el karma, ¿no? Y entonces nada más se volteó y le dijo, ¿sabes qué, Jocelyn? a la mejor no soy yo, pero un día alguien, cuando no sé, pero te va a poner en tu lugar, te va a poner en tu lugar porque eres déspota, porque eres soberbia, porque eres agresiva, porque eres este, violenta con la gente y de alguna manera fue como, bueno, Moni Vidente se queda pálida, se queda tonta, se queda tuerta y se queda... ¡Ay, pobre Moni! Con esta predicción. ¿Tú qué dices, Luz? No, no, yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente, totalmente de acuerdo sobre todo en la parte donde le dijo que era soberbia, déspota. Yo todavía no entiendo, yo entiendo que tiene seis millones de seguidores, que tiene un montón de seguidores, yo stop, que qué barro, y ahí van y se manifiestan cuatro afuera de la procuraduría. Ese es el problema. Pero, ¿qué le otorgó el derecho de juzgar de esa manera tan dura, tan cruel, tan... Porque no somos perfectos, o sea, podemos hacer bromas de la misma manera que podemos autocriticarnos y los demás nos pueden decir, oye, tus ojos, está bien, pero calificar de esa manera tan fuerte como los juicios que emite ellos, stop, yo no sé, y mucho más, una persona se dedica al porno, bueno, muy su problema, ¿no? Yo creo que el éxito de Just Top radicó mucho precisamente en eso. Ya sabes que hay gente, nosotros lidiamos algunas veces con alguien que se mete a nuestro chat de ese estilo, que trata de... o sea, que le gusta el contenido fuerte y entonces te critican de fresa y que por qué no dijiste, que por qué no asumiste, que por qué no sé qué. Ese es el tipo de público que tiene Just Top. Oye, que por cierto, el lunes que acabamos... Perdón, perdón, dime, dime. Perdón que te interruga para que no te vaya la idea porque si no, pues ya estoy... Oye, de por cierto, pendeja. Oye, pero eso que acabas de decir es bien interesante. ¿Fueron cuatro apoyar a Joselby cuando tiene ocho millones? Esto es para que nos caiga el veinte del mundo en el que piensas que vives cuando estás conectada en las redes, Lucas. Claro. cuando crees que tienes ocho millones todos los pinches días aplaudiéndote como focas, pendientes de lo que estás diciendo y, obviamente, dispuestos a defenderte después de cada pendejada que digas. Esto es lo que tenemos que aprender. Whatever Tomorrow creo que hizo una observación interesante en ese sentido que lo que está pasando con Jocelyn y yo también lo dije en un tuit, es para que aprendamos todos, 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 somos, todos, los youtubers que tienen su manera de manejar sus contenidos y de atraer gente y de atraer público, pero al final de cuentas todos. no todos, pero además tenemos que ser primero empáticos, además sensibles, y además tenemos que ser un poquito conscientes de lo que decimos, de lo que hablamos, de cómo nos atrevemos a decir este es culpable, este no es culpable, este es otro, pues no sabemos, lo hemos repetido aquí muchísimas veces, no sabemos si son culpables o no, si tienen razón o no, a lo mejor nos podemos inclinar a creerle más a uno que a otro, pero de ahí a decir, después sacar cosas que ofenden, que lastiman, que a las demás personas, creo que está mal, ahora más si se trata de un delito, como es mostrar a un menor de edad siendo abusado. Es que la gente que defiende a Josel, que me da, porque perdió la perspectiva esta chica, definitivamente, porque eso es lo que está pasando, perdió la perspectiva de todo, cuando te digo que yo no puedo no permitir porque no es mi causa, pero sí como periodista, pues no, yo no me sumaría o me subiría al tren de la libertad de expresión y te voy a decir por qué tan fácil como esto. Un punto número uno, porque sí está demostrado que con las leyes de ahora a partir del 2007, ya se está manejando de otra manera este tipo de delitos que se nos hacen como que, pero ¿cómo? ¿Cómo además? Si no, porque antes veíamos una noticia en un periódico y te podías imaginar, pero no, ahora es todo muy diferente porque es totalmente delicado todo este rollo. Además tenemos que, el otro día en el aeropuerto, una persona quería tomarle una foto a Cooper, no tiene nada, por supuesto no tiene nada de malo, es nomás un ejemplo, pero para tomar la foto a Cooper me tenía que incluir a mí, ¿por qué me vas a tomar una foto sin pedirme permiso? Claro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Se me hace, se me hace muy imprudente y hemos ya hecho esas cosas invasivos a la vida de los demás y yo creo que no está padre, pero bueno, oye, este, ya estamos a punto de terminar, acuérdense que tenemos una aquí en chingados le importa y entonces, ya que estamos hablando de Just Stop, del influyentismo, de este tipo de cosas, pues resulta que la mamá de Just Stop sacó un video, lo mencionamos el lunes pasado diciendo que, pues, no, por favor, Claudia Sheinbaum, yo quiero que se haga justicia, que liberen a mi hija porque ella no es culpable y la, la, la. Pues eso lo ha hecho muchísima gente, o sea, mucha gente pidiendo medicinas para el cáncer, para la diabetes que están escasas, ha salido gente, las víctimas de este accidente mortal del metro han salido a aclamar la atención de Claudia Sheinbaum, pues mucho, pues, ¿qué te digo? Pues es, es la regente, perdón, la gobernadora de la Ciudad de México y entonces, pues, yo dije, bueno, pues la señora mamá de Just Stop es una, es que tengo aquí a comer, es una ciudadana común y corriente, tiene, y estoy a punto de recibir a mi bebé, pues, tiene derecho a aclamar la atención de nuestra regente gobernadora, pero, pues, con la sorpresa de que la regente gobernadora le hizo caso y entonces la turnó con Ernestina Godoy, la fiscal, ¿de veras? ¿de veras? ¿por qué? O sea, está bien que atienda los casos de las víctimas, pero todos, pero todos de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no necesitas ser la mamá de Jocelyn para que te atienda Godoy y te atienda Claudia, ¿no? Bueno, ya para cerrar, acabemos con la ¿a quién chingados le importa? ¿a quién chingados le importa? En la sección de hoy, la estelar, es la viuda del director José Ángel García, que era un talentazazo por él solito, era un gran talento que murió hace muy poco, padre de Gael García y tiene otro hijo, me parece que se llama Daniel, pues, bella, bella que estuvo en Survivor de la Azteca ya viene nuevo galán. No. Y eso nos conduce a todos a ¿quién chingados le importa? Y el más atento es Cooper, como pueden ver. Hasta el ojito cerró Cooper. Pero vele la carita, está perfectamente atardece. Ya vas a... Lo único que quiere es hacer este ruido, que voltemos a verla, porque el único que le ponía atención por obvias razones era el papá de, digo, el actor este... José Ángel García, el director. Tenía buen ojo para verla y pues sí, y ya ves que le bailaba y se vestía sexy y le hacía fotos no pornos, pero no, pues no, no es porno. Es cierto. Es cierto. Oye, pues nos despedimos el día de hoy, por favor. Aquí vamos a estar haciendo nuestro programa. Yo les prometo que para el lunes en mucho mejores condiciones y nada. Sí, segurísimo. Yo el lunes les prometo para mejores condiciones. Pero bueno, tuvimos tema, por favor, déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal, háganos el favor, denle like, compártanlo, acompáñennos y muchísimas gracias por haber estado aquí, Claudia de Casa, producción. Gracias, Lupis, gracias, producción, gracias a todos, nos vemos en el chat. Si es que Lupita y yo estamos todavía sobrevivientes. gracias a todos. Hasta luego. Bye.